bueno bueno nos encontramos en la plaza el salvador del mundo ya preparándonos para un bonito vídeo en compañía del primo timo aquí lo tenemos aquí lo tenemos enfrente o un saludo para el primo timo saluda a la gente del mundo porque aquí lo está observando el mundo me entiende y bueno se va para youtube y usted que tal como estado pues bien por acá por acá disfrutando del ambiente y de este bonito clima que se siente por acá en en este lugar verdad y qué tal como le ha ido como está todo por ahí por allá este es el mero primo timo alias timín timoleón no timoleón no es un león grandote carlos rendero carlos rendero el primo timo el primo timo a qué bueno qué bueno primo timo bueno me encanta saber qué verdad pateando los masticando los no porque ya no tenemos dientes estamos hablando de su hermana qué tal cómo está su hermanita ah por ahí está la pobrecita hombre con ella es la dueña de la casa donde usted vive va sí la dueña de la casa estamos ahí haciéndole compañía para mi otra ahí o sea a veces bien a veces mal a veces mal pues sí sin piso me pierde todo ajá bueno qué bueno ahí no más primo timo bueno y el esposo de su hermana qué tal cómo está por ahí está siempre rasca rasca rabia yuca mi hermana no come frijoles quiere le gusta el pescado frito, le gusta la sopa pescado, le gusta la fucusa, le encanta el pollo caspero, le llega o sea que los frijolitos nada, los frijoles no hay no, es que por los lugares así son, no les gustan los frijoles, no conocen las pacayas, no conocen los rellenos no casi no, es que los pacayas no les gustan, a nadie no les gustan las pacayas solo que lo empacallen, no es de eso, no es de eso, uy avisa, uy que le es mal y que tal su hermanita, pues cuando yo le hablo, ella le hace preguntas, le dice ya te esta hablando el demonio como es la cosa y como es que suceden los hechos no, a muchos les gusta platicar con la gente es poco amigable que le dice cuando yo le hablo y mira y quien es ese hombre, que no es el que te llevaba allá a San Marcos de la Cruz de Bones de Chistos a Treleños ese mismo es en Berlín, ay no, me voy a cargar tiempo buscando, a ver que clase de mafiosa de ser ese hombre o sea que su hermano es como peor que tener una mujer no vayan nunca a traer a ese hombre por acá, es peligroso desde aquí lo conozco, digo desde aquí estoy viendo que tengo un mal espíritu y el cabal, ya este es el mero primo Timo, el mero primo Timo, ahí esta con todos ustedes para que lo disfruten verdad y lo puedan ver de cualquier parte del mundo y denle like eso a mi hermano Jorge Arturo Presa Rendero que se acuerde de usted verdad por parte de papá que se acuerde de dos metros que se acuerde de usted un poco verdad porque esta olvidado usted por su hermanito bueno aprovechando este este video tal vez le verdad se le ablande el corazón diga dos metros si que buen hombre primo Timo me llega me llega que verdad me llega a su modo y que tal pues como le ha ido como le ha pasado que tal en la pandemia no le dio el 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 como es que le dice la señora aquella que le dice Jairo no andes mucho en la calle que te va a dar el coralillo el coronavirus ajá el coralillo el coralillo ajá no le dio no mire hablando de una cosa por otra eso de la vacuna cuando le toca a usted depende de la edad cuánto años tiene 31 menino ajá entonces cuando llegue a los el 350 le levanto a usted cuántos años tiene ya